Música Vente morenita, bailemos el taotao El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita, bailemos el taotao El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lao, a currucao El taotao, el taotao El taotao, el taotao, el taotao, taotao, taotao Vente morenita, bailemos el taotao El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita, bailemos el taotao El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lao, a currucao El taotao, de medio lao, a currucao El taotao, el taotao, el taotao, el taotao, taotao El taotao, el taotao, 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 taotao El taotao, 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 el taotao, taotao, taotao Música Vente morenita, bailemos el taotao, el nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita, vayamos el tau-tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado, acurrucao El tau-tao, de medio lado Acurrucao, el tau-tao El tau-tao, el tau-tao El tau-tao, tau-tao, tau-tao El tau-tao, tau-tao, tau-tao El tau-tao, tau-tao, tau-tao El tau-tao, tau-tao, tau-tao Y llegó el sabor Y llegó el sabor Muevelo, muevelo, muevelo El tau-tao, tau-tao, con cándido Escamilla Para que la baile toda la gente calentana Muevelo, muevelo, rico Eso, eso Otra vez, otra vez Así rico Música 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 Música